hola qué tal cómo están todos ustedes me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión quiero saludar a todas las personas que semana con semana nos están viendo aquí en tu seguro servidor quiero hablarles este día de lo que es el seguro de automóviles fíjense que ha tenido mucho eco los dos o tres vídeos anteriores respecto a las asistencias entonces dije sabes que vamos a platicarles sobre los seguros también he tenido llamadas de muchas personas que han comprado el seguro de una agencia automotriz y que realmente no les explicaron mucho también gente que ha comprado seguro en alguna institución bancaria y que le han sucedido ciertas cosas y nunca encuentra el eco en su asesor para para ayudarlos entonces si déjenme decirles que en el banco pues tiene un ser un 800 no ser un 800 donde uno habla y trata de preguntar oye sabes que quiero que me ayudes en eso ni conoces aquella persona sin embargo si con si contratas tu seguro con un asesor pues tienes a una persona física que te va a atender que te va a contestar y que te va a orientar y te va a resolver los problemas que se presenten siempre y cuando tengan cobertura ok pero vamos a comenzando por lo básico que les parece primero hay tres tipos tres tipos de categorías en tradicionales en el seguro de automóviles una es la cobertura amplia la cobertura amplia cubre choques y volcaduras el robo y el incendio la responsabilidad civil en cualquiera de sus categorías como es indemnización de daños a terceros en sus bienes el gasto médico de terceros indemnización diaria por por residuos a terceros si este asistencia jurídica fianza si y adicionalmente se tiene la cobertura de gasto médico por los accidentes a los al ocupante al conductor y a los ocupantes del del mismo y por general tiene una suma asegurada limitada la otra categoría es la cobertura limitada esta es una categoría que cubre a su automóvil lo que es el robo y el incendio del vehículo cubre la responsabilidad civil en cualquiera de sus categorías como ya lo dije cubre gasto médico para el conductor y los ocupantes del vehículo si y también tiene asistencias en el camino si cubre también tenemos la cobertura de pura responsabilidad civil la cobertura de pura responsabilidad civil cubre las responsabilidades civiles en todas sus secciones cubre este gasto médico por los ocupantes por lo general en este tipo de coberturas entre cualquiera de las tres que acabo de mencionar amplia limitada y pura responsabilidad civil la la responsabilidad civil que es una de las coberturas más importantes pareciera que no pero es la más importante del vehículo este cubre una responsabilidad civil que anda en promedio a dos a tres millones de pesos por aquellas lesiones a terceros que ocasionemos o la muerte y que y que tenemos que ser responsables por esa indemnización eso lo cubre adicionalmente está el abogado y la fianza si fuera necesario este de también tenemos una cobertura que se ha estado promoviendo mucho que es la responsabilidad civil obligatoria de gobierno del estado aquí en baja california que es aproximada entre 300 y 350 mil pesos de responsabilidad civil que les digo en mi opinión deberían irse por la tercera por la tercera categoría que es la pura responsabilidad civil porque la básica es muy pequeña la suma asegurada y hemos tenido casos ya en donde no alcanza atropellar una persona la persona tiene un daño en cabeza y pues van los gastos por esas lesiones muy muy fuerte y muchas veces se gastan 600 700 y los 300 quedan muy por debajo las de las de la suma asegurada la otra es que hemos tenido casos en que en el accidente salen dos o tres lesionados entonces ya la responsabilidad civil es mucho más fuerte y no les alcanzan los los 300 mil pesos por eso es que sugerimos la tercera categoría que es pura responsabilidad civil con una suma segura de entre 2 y 3 millones de pesos con gastos médicos ocupantes es una buena cobertura bueno cualquiera de estas tres categorías amplia limitada o responsabilidad civil se tienen asistencias en el camino cuáles son este tipo de servicios este tipo de servicios por lo general en casi todas las compañías cubren asistencia para el paso corriente asistencia para el traslado del vehículo a un taller con grúa para su reparación por descompostura cubren el cambio de llantas cubren paso de corriente y gasolina para echar a volar el carro en caso que se queden sin gasolina estas son es por lo general estas todas las compañías lo tienen hay otro tipo de asistencias que se pueden contratar si cuestan si cuestan y es hacen una diferencia pero valen la pena por ejemplo el auto substituto es una cobertura muy interesante se ha estado usando mucho por lo por eso les digo que habría que estarla pidiendo a lo mejor es más caro el seguro pero porque tiene ese gran beneficio en caso que se des que choquen y el carro se ha metido al taller si si va a durar más de 24 horas en el taller les prestan un auto de la misma categoría al que está al asegurado para que se puedan trasladar entonces no se quedan sin vehículo pues sí pues obviamente esto cuesta no es como si compras un carro austero con un carro con muchas aditamentos pues es diferente pues hay que verlo de esta manera pregúntenle a su asesor de seguros por cierto en los vehículos por lo general me han hablado gente que o compró en la agencia o compró en el banco les digo no tienen asesor y eso en el momento del accidente es muy valioso o sea no saben lo importante que es tener el consejo de una persona cuando tienen un accidente señores me da mucho gusto saludarlos cualquier duda espero haber sido lo más claro disculpen si no fue así pero quise quise decirles darles mi opinión con en el caso del ramo de automóviles opinión que creen créanme es lo que he estado viendo en estos últimos días en esta semana santa que pasó de gente que me ha hablado que dice uy qué pasó con el seguro de auto señores cuídense nos estamos viendo gracias